bueno buenos días mi gente el día de hoy vamos a estar revisando lo que son los famosos módulos o conversores análogos digitales listo estos modulitos pues son una parte fundamental para nosotros como electrónicos ya que nos permiten coger una señal que es análoga o sea una señal continúa en el tiempo variante cierto que puede venir de un sensor cierto y pasa por un modulito y no la digitaliza qué significa esa palabra digitalizar pues esta señal que puede ser 2.3 voltios 5 voltios un voltio pues es lo que hace una cuantificación de esto que está acá esta cuantificación y la representa en un formato en este caso de 10 bits a eso se le conoce como resolución hay muchos tipos de resoluciones pero quiero que entiendan lo siguiente a mayor cantidad de bits pues más demorado es son los tiempos de la conversión o sea porque hay que convertir más bits se demora más y a menor cantidad de tiempo pues perdón menor cantidad de bits significa que lo hace mucho más rápido y el tiempo la conversión es menor pero disminuye la exactitud o sea que yo no puedo coger muchos bits porque va a ser muy lento pero tampoco tampoco puedo coger tan poquitos porque entonces no va a ser muy exacto a raíz de esos 10 bits es como el estándar que más se utiliza porque hay una relación entre el tiempo y la exactitud de manera pues acertada hay unos módulos muchísimo mayores pero requieren entonces también unos dispositivos un poquito más potentes que los que estamos utilizando listo pero pues súper bien nuestro conversor análogo digital pues del microcontrolador PIC tiene posibilidad de recibir 13 señales distintas 13 señales distintas pero solamente tiene un módulo o sea que no puede ser todas las conversiones al mismo tiempo sino que debe hacer una a la vez y ahorita lo explicamos en un diagrama que está en el datachip ¿qué significa entonces digitalizar? pues que va a coger 10 bits se coge aquí aquí tendríamos 8 bits y 2 más para completar los 10 entonces ¿qué sucede? esta señal normalmente tiene unas referencias pero nosotros vamos a traer de 0 a 5 voltios que son unas referencias de alimentación del mismo microcontrolador a su vez él permite realizar otro tipo de referencias pero pues yo no lo recomiendo ahorita que estás aprendiendo mejor no lo hagas déjalo de 0 a 5 que te va a funcionar muy bien ¿qué va a hacer esto? esta señal cuando sea 0 voltios pues me va a bajar todos los bits en 0 o sea 0 en decimal y cuando sean 5 voltios entonces todos los bits van a estar en 1 entonces todos estos bits en 1 traducen una palabrita que es un 1023 que se calcula como 2 a la n menos 1 o sea que sería 1023 ¿listo? ahora esos pasos en total de 0 a 1023 tengo de 0 a 1023 tengo 1024 valores ¿listo? significa que usted puede determinar a través de una siguiente fórmula que es el valor de la conversión valor de la conversión llamémoslo BC va a ser 2 a la n donde n es el número de bits multiplicado por el voltaje ingresado o sea el que se está ingresando en el pin análogo digital y dividido entre el voltaje de referencia en este caso 5 voltios ¿listo? llamémoslo voltaje de referencia más que hay dos el menor y el mayor entonces pongamos el mayor voltaje entonces el valor de la conversión va a ser 2 a la n por el voltaje ingresado sobre eso entonces ¿qué significa eso? ¿qué significa eso? que si usted tiene 2 a la n que eso es un valor fijo siempre va a ser 1024 2 a la 10 es 1024 multiplicado por el voltaje ingresado usted me dice no yo ingrese 3 voltios lo divides entre 5 pues eso te dice cuánto te va a dar el valor de la conversión entonces llega si dice 1024 por 3 lo divides entre 5 y te da que el valor de la conversión va a ser de 614 ¿listo? o sea que con esa formulita con esta formulita podemos determinar por ejemplo en qué valor de voltaje estoy ingresando por el pin ¿listo? bien eso yo sé que es un poquito pesado pero bueno ya vamos a ir trabajando sobre eso hay que entender dos cosas antes de continuar que vamos a tener que definir que la conversión necesita un tiempo y ese tiempo lo vamos a llamar tiempo de conversión y ese tiempo de conversión me lo dice la hoja técnica del fabricante pero depende de algo que se llama un TAT y el TAT lo calculamos como uno sobre la frecuencia de oscilación que estoy trabajando entonces ¿cuál es la frecuencia de oscilación? usted de cuánto pone su reloj cristal nosotros normalmente lo ponemos de 4 MHz pero si usted lo pone de 20 pues usted ya sabe que tiene que reemplazar en esta formulita para saber cuánto es su TAT ¿listo? y hay que ver si el valor que usted pone es suficiente o no porque a veces no es suficiente ya que el sistema de muestreo necesita tiene varias etapas ¿listo? una de las etapas es retención entonces él necesita retener los valores ¿cierto? para poderlos muestrear, para poderlos muestreo, retención eso es una primera etapa y después viene la representación binaria de todos estos valores que se llaman codificación ¿listo? y esa codificación tiene un tiempito o sea no, yo no puedo yo tengo que esperar este tiempo de conversión para poder garantizar que mis valores si son los ideales así que vamos a darle porque está un poquito enredado pero no tanto si yo ingreso al módulo del datasheet tengo varias cosas que hacer estas ADRSH y ADRSL son los registros donde van a quedar almacenados el resultado de la conversión ¿por qué son los registros? pues porque son 10 bits y recuerde que nosotros trabajamos registros de hasta 8 bits o sea que si yo tengo 8 bits aquí en la parte baja pues necesito 2 bits más de otro para completar la parte alta entonces aquí estamos hablando de los registros ¿listo? esta parte de acá que es el LATCON012 son registros de configuración que ya los vamos a ir revisando uno por uno a ver que sucede más abajo antes de hablar de los módulos de los registros que son varios acá hay un esquema de lo que es un conversor análogo digital o por lo menos el que tenemos nosotros realmente solo tenemos un módulo que convierte en formato de 10 bits tiene un voltaje de referencia ¿cierto? uno más grande y el otro más pequeño pero no son voltajes negativos no se deje guiar por el menos que está ahí listo esos voltajes de referencia pues son los que me permiten a mí hacer por ejemplo la formulita esa que les decía voltaje de referencia positivo ¿cierto? entonces en ese caso era 5 voltes pero a veces es la diferencia entre los dos o sea dejaría si usted metía un voltaje de referencia entre 3 y 1 pues la diferencia sería 2 y este sería que vamos a utilizar una formulita un 2 bien ¿cómo funciona más o menos la selección? pues yo tengo algo que me permite seleccionar el canal ¿cierto? se llama channel el canal por el que voy a trabajar entonces si yo le pongo estos valores en cero pues cierro este este componente se cierra este switchcito y la señal que tenga acá es la que va a pasar al módulo conversor si yo no quiero ese sino que quiero que pase otro entonces yo le digo entonces que me pongo un 7 por ejemplo entonces me deja pasar el channel 7 y ese es el que voy a convertir conclusión yo no puedo hacer todos los canales al tiempo sino uno a la vez porque lo que estoy es multiplexando esto es un sistema multiplexado tengo desde el canal 0 hasta el 12 o sea 13 posibles módulos de conversión después de eso pues aquí hay un poquito la función de transferencia a los que se han apasionado a la matemática para que entiendan como es el cuento de la digitalización ¿cómo funciona más o menos? se le va dando valores cuando se pasa de la señal que está recibiendo entonces mantiene un cero cuando ve que está por debajo le da un valor y después así entonces así se la pasa mire que cuando está cuando está aquí por debajo vamos a revisar cuando se va por encima entonces el siguiente valor es mantener un bajo y cuando está por debajo entonces mantiene un alto y de esa manera pues podemos hacer una representación binaria de la señal tiene un sistema de retención que no es más que poner un capacitor ¿cierto? que lo que hace es retener el nivel lógico de voltaje en AC o sea en análogo no en AC no en análogo ese voltaje análogo me lo retiene a través de capacitores ¿listo? y esos voltajes de retención sí que son importantes pero me obligan porque aquí voy a tener algo que se llama una relación de tau ¿cierto? que es un tiempo que se va a producir a través de la carga y descarga de estos condensadores así que hay que tener cuidado con eso dentro de lo que muchos sugieren pues aquí hablan muchas más cosas hay unos cálculos pero hay uno que me interesa mucho que es el tiempo de adquisición este TACQ este es el tiempo de toda la conversión yo tengo que esperar si o si ven 2,45 microsegundos para que se ejecute correctamente la conversión si yo no espero ese tiempo como dicen por ahí pues la conversión no va a quedar buena ¿cierto? entonces mínimo hay que esperar esto mínimo mínimo ojo mínimo después de esto el sistema también me habla del TAC que es lo que decía ahorita el TAC es uno sobre la frecuencia de oscilación pero ese TAC tiene que ser de 0.8 microsegundos y vamos a hacer un ejemplo si yo tengo uno sobre mi frecuencia de oscilación que son 4 megas pues esto me da 0.25 micros y esto microsegundos no esto es megahertz esto es microsegundos y esto es mucho más pequeño que 0.8 ¿por qué? porque si yo 0.8 lo tomo con dos cifras decimales pues estamos hablando de un 80 y 80 es más grande que 25 eso me obliga a que entonces esta frecuencia este TAC que tengo acá lo tengo que multiplicar por otro número para poder llegar a esto que está acá entonces yo lo puedo multiplicar o por 2 o por 4 o por 8 16 32 o 64 realmente entonces yo tendría que multiplicarlo pues si lo multiplico por 2 igual no llego a los 0.8 lo tendría que multiplicar por 4 si lo multiplico por 4 al menos por 4 más de eso también se puede pero 4 al menos me va a dar un microsegundo listo y con un microsegundo sí que sí es más grande que 0.8 y estamos bien hasta ahí entonces dice listo ya tengo mi TAT entonces si lo multiplico que sería 4 veces el TAT digamos el nuevo TAT llamámoslo New TAT mi nuevo TAT va a ser de 4 veces el tiempo de oscilación real y perfecto entonces ya lo tenemos que es multiplicado por 4 perfecto y ya sabemos el por qué es por 4 después de eso el tiempo de toda la adquisición pues tiene que representar lo siguiente según lo que veamos ahorita el tiempo de ACQ cierto llamémoslo así es de 2.45 y entonces nosotros bueno todo eso está en microsegundos entonces yo tengo que ver el 2.45 microsegundos cierto tiene que ser menor que mi New TAT listo pero eso es mentira porque a mí me dio el nuevo TAT de un microsegundo si lo recuerda entonces lo que hacemos es que a este también lo multiplicamos por otro número entonces llamémoslo por una constante K listo por ende entonces la constante K es mayor que los 2.45 que son fijos los del fabricante dividido entre el nuevo TAT que era de un microsegundo entonces si yo hago esto que está acá bueno esto también son microsegundos estas unidades se aunan cierto se clausuran y eso me da de 2.45 el valor de quien de K y entonces ese valor de K tiene que ser más grande que 2.45 pues más grande que 2.45 pues en el número entero es un 3 pero ya saben ustedes que esto hay que ver si el LATACHIP lo soporta al menos un 3 más grande de 3 me sirve entonces yo voy y reviso y aquí en el LATCHON2 aquí en el LATCHON2 me habla de esos valores de frecuencia aquí entonces aquí me está dando valores de frecuencia realmente entonces usted tiene que darse cuenta que ese valor que tenemos acá sería que el periodo es uno sobre la frecuencia cierto entonces usted me coge el periodo lo divide sobre uno sobre la frecuencia y a su vez esa frecuencia la divide entre un número medio llamémoslo una constante K2 cierto entonces por ley de extremos y medios eso quedaría como K2 sobre la frecuencia como quien dice K2 multiplicado por uno sobre la frecuencia y este uno sobre la frecuencia esto es el TAT esto es el TAT entonces lo que realmente estoy haciendo es coger estoy multiplicando este valor por el TAT cierto para poder llegar entonces ya habíamos dicho que ese valor nosotros ya lo habíamos calculado que nos dio 3 entonces yo busco si aquí hay una relación de multiplicarlo por 3 entonces tengo que buscar que esa constante que es la que me aparece por acá esa constante que es la que aparecen por acá abajito si hay una que sea de 3 y efectivamente no hay ninguno o lo puedo multiplicar por 2 o por 4 o por 8 16, 32 o 64 entonces yo tengo que decir como no existe 3 pero tiene que ser más grande que 3 pues lo acerco al siguiente entero más cercano al 4 entonces me sirve esta configuración de multiplicarlo por 4 o sea esto que está aquí así que bueno ya sabemos entonces cómo vamos a configurar esto así que en el próximo video lo que vamos a hacer es ya teniendo en cuenta estos tiempos es configurar el resto configurar los registros y sobre todo hacer caso a las recomendaciones del fabricante que te da una guía de cómo hacer realmente la conversión entonces primero dice configurar el módulo y cuáles son los pasos para configurar en el caso de utilizar interrupciones nosotros todavía no vamos a usar esto y bueno aquí esperar y cómo obtener los resultados así que hasta el próximo video no 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 ¡Gracias!